Sueño Colectivo llegó a Puerto General San Martín después de recorrer varias localidades del Corrón Industrial. Está junto al Bepo Levi, aquí en Pitón y Reconquista. Vamos a conversar con Carolina González, una de las militantes que ha recorrido la provincia con este proyecto. ¿Qué tal, Caro? Hola, ¿todo bien vos? Bien. Me decías que casi toda la provincia. Sí, porque hubo algunos pueblos en el recorrido que quizá por lluvia y camino de tierra no podemos pasar. No pudimos pasar, deben haber sido 20 en total. Ajá. Unos 20 pueblos que quedarán para más adelante. Sí, quedarán para la segunda vuelta que empezamos el 15 de enero. Contame, ¿qué te pasó en toda esta experiencia de visitar, conocer tantos pueblos, tanta diversidad de personas? Y me pasaron muchas cosas, depende del pueblo, ¿no? Primero dimensionar lo grande y linda que es nuestra provincia y la variedad de personas que viven en ella, ¿no? Tan diversa, el norte, el sur. Y a su vez también que somos todos bastante parecidos en el sentido que todos queremos vivir mejor. Ajá. ¿Y qué dice la gente? ¿Cómo están viviendo esta realidad que golpea al país, no? Sí. Y mucha gente por ahí le generaba angustia hablar y las que podían hablar. Hoy justo con unos chicos en Beltrán llegamos a la misma conclusión que nos decían, nos están dejando morir de hambre. Y es muy triste cuando te dicen así. ¿Así te decían? ¿En Beltrán también? Sí. ¿Esa es la sensación que les da, como de abandono? Sí, de abandono a la gente que menos tiene. Y, sí, como este gobierno no te da ni una mano, nos decían. Ajá. Y uno hace un chiste y decía, y si te la dan, te la sacarían. Como si saben que la tenés, te la sacarían. Como que van por todo. La Asignación Universal fue un derecho adquirido y gracias a eso está sobreviviendo la gente y con la jubilación. La gente reconoce muchísimo, si no tuviera la jubilación que me dio Cristina, no estaría ni comiendo. Claro. Con Cristina elegíamos qué comer, nos decía la gente. Sí, sí. Bueno, entonces, ¿faltan algunas localidades todavía? ¿Van a seguir? Terminamos mañana en la noche en Oliveros, donde vamos a estar con el presidente comunal de Oliveros, que fue un poquito también el de la idea de este proyecto. Y el sábado, primero de diciembre, o sea, este sábado hacemos un encuentro en Lucio Belópez con toda la gente que fuimos conociendo a lo largo del viaje. Gente de toda la provincia va a venir a Lucio Belópez, al parque, tengo entendido. Sí, al parque de estudio y reflexión. Ahí está. Sí. Bueno, vamos a estar por allá compartiendo ese espacio con ustedes y haciendo algunas notas y tomando unas imágenes. Buenísimo, porque es para la gente y, bueno, estamos muy ansiosos de volver a verlos. Gracias. Conversábamos con Carolina, una de las militantes que está viajando aquí con el sueño colectivo. Y ahora vamos a conversar con otros amigos. Gracias. 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 Gracias.